¿Qué tal amigos? Un gusto en saludarles. Es momento de analizar lo ocurrido en la jornada número cinco del clausura dos mil diecinueve dentro de nuestro fútbol mexicano. Señor Enrique León Candián. Hola, Benavides. ¿Cómo estás? Muy contento, muy contento por estar aquí y preparado para este análisis. Los rayados de Monterrey que terminaron como líderes después de cinco fechas. De eso vamos a hablar. Pero ¿qué le parece si comenzamos analizando lo que pasó el pasado viernes en el duelo de hermanos entre Morelia y los rojinegros del Atlas? Donde Atlas vence dos goles a uno en calidad de visitante a Monarcas. Un equipo del Atlas que me está gustando. La forma y que se mantenga muy firme y sobre todo la actitud de su técnico que creo que está ayudando a que el equipo empiece a salir y a sacar la cabeza que la había dejado muy sepultada en el torneo anterior. Exactamente. Y también destacarlo de Barcelona. Que hace unas semanas fue presentado y que ya lleva dos anotaciones en liga. Y evidentemente eso es una excelente noticia para la afición rojinegra que obviamente ansiaba ya a un delantero que le dé resultados. Digo, van pocas semanas pero ya está marcando y desde ahí ya es aplaudible. Sí, por supuesto. Tres partidos jugados. Anotado en dos. Sin embargo, yo creo que la afición del equipo Atlas debe tener tranquilidad con respecto a si es o no va a ser su gran goleador. Exactamente. Posteriormente, Puebla recibía a los rayos del Necaxa una goliza por parte de los rayos. Cuatro goles a uno y de ahí se da el cese de Enrique Mesa. Esto le costó el puesto a Enrique Mesa, quien había dado confianza a sus jugadores. Estos no han respondido y la verdad fue lamentable esa derrota, sobre todo contra el Necaxa. Que pudo haber sido ahí un dos uno, tres dos, pero bueno, cuatro, cuatro uno, pues está pesado. No, y destacar lo que están haciendo los rayos que están ahí en los primeros puestos justamente del torneo, abajito de rayos nada más, con diez unidades y destacar que tienen un partido pendiente. Contra América. Exactamente. Ahora en marzo se va a jugar, el cinco de marzo. Exactamente, ahí están los rayos del Necaxa que están haciendo muy bien las cosas este torneo. Posteriormente, ya el día sábado, América recibía a los gallos blancos del Querétaro, al sotanero y los venció sin problemas dos goles a cero. Sí, parecía que la cabeza de Rafa Puente Jr. iba a rodar, creo que lo mantienen. Me parece que es un técnico que vale la pena por su juventud, por su empeño, por su capacidad para ver los partidos y plantearlos, dejarlo un poquito, un poco más en la posición de técnico. Bueno, removerlos sería la verdad un golpe doloroso, obviamente para Rafa Puente y también para lo que sea el proyecto de técnicos mexicanos formándose, pues parece que con derrotas y triunfos y derrotas. Sí, y sobre todo con un plantel tan limitado como es el de los gallos blancos del Querétaro, no puedes exigir tantos resultados positivos cuando tu plantel es limitado. Eso sí, digo, son sotaneros cinco derrotas consecutivas, evidentemente que eso encienden las alarmas ahí en la directiva de los gallos. Posteriormente, León recibía a la máquina cementera de Cruz Azul y venció León, los Esmeraldas, dos goles a cero a los celestes. La verdad se esperaba que Cruz Azul no perdiera y ahora que pierde, bueno, pues empieza a tropezarse una vez más. Después de la derrota en lo que es la final del fútbol mexicano anterior, pues gana América, Cruz Azul, pues ahora sí que se desmorona. Se esperaba que sacara un buen resultado en esa final, porque recibía al equipo de América en lo que es la final. Pero ahora ha ido como de tumbos, su técnico ha estado hablando de más y pues ahí están los resultados. No es fácil mantener un equipo unido y sobre todo han salido jugadores clave. Y por el otro lado hay que aplaudir lo de Nacho Ambriz, que ha hecho muy buen trabajo con el León y que también lo tiene peleando ahí en los primeros puestos. Posteriormente se dio un clásico, digo, para los aficionados de Santos, es clásico. Tigres recibiendo en el volcán a los laguneros y los felinos se llevan la victoria por marcador de dos goles a uno. Vale la pena para mí destacar la presencia de Guignac, el francés, que causa pánico en la defensa. Hay un marcaje muy estricto hacia él y él tiene la capacidad para resolver situaciones que le permiten, evidentemente, ser campeón de goleo anterior y que ahora se perfila, va caminando para poder lograrlo. Exactamente, para poder lograrlo. Y ya en la jornada sabatina se terminó con el duelo entre los Xolos de Tijuana y los Diablos Rojos del Toluca y los fronterizos dando la sorpresa. Digo dando la sorpresa porque se habían visto muy mal las jornadas anteriores, pero Toluca también es para pensarse la continuidad de Hernán Cristante. Sí, porque además es un técnico que ya ha venido igualmente teniendo errores a nivel de cuestionar a los árbitros, albar, ofender a los árbitros, tener un comportamiento no adecuado para un técnico que no sabe controlarse en su inteligencia emocional, no sabe detener esos impulsos que a veces pudieran ser de alguna manera justificados, pero por la forma como los plantea me parece que ahí está el error y las expulsiones y el estar en el ojo del huracán respecto a los árbitros, pues lo tiene ya prendido en una fila. Exactamente, dos goles a cero vencieron los Xolos a los Diablos Rojos del Toluca. Ya en la actividad del día domingo los Pumas recibían a los rayados de Monterrey y con diez hombres de los universitarios, pues sacaron ese empate con sabor a victoria a un gol ante los Regios. Sí, unos Regios que creo que tuvieron la oportunidad de poder anotar un poco más, por lo menos el 2-0 o 2-1 ya al final, y Pumas que sí rescató este empate, ya parecía que Monterrey se llevaba ahí a los tres puntos, pues nada, aparecen los Pumas. Aparecen los universitarios que insisto, un empate con sabor a victoria. También el mismo domingo Lobos Guap recibía a los Tuzos del Pachuca y también empate a un gol. Sí, verdad, Pachuca se salvó, pero bien por sobre todo también destacar la labor de Paco Palencia, que con un equipo, como tú decías, haciendo mención a otros equipos, limitado, pues ha sacado interesantes resultados y está para enfrentarse, según Paco Palencia, al que venga. No, y sobre todo también destacando, lado contrario, lo de Palermo, que no le vino a dar una cara distinta a los Tuzos del Pachuca, la verdad, no vencer con la plantilla que tienen con los refuerzos los Tuzos del Pachuca a Lobos Guap, desde ahí también obviamente genera dudas la llegada de Palermo, que tiene muy poca experiencia como técnico, y creo yo ya se está viendo en el fútbol mexicano. Posteriormente, día raro, que este lunes se haya cerrado la jornada 5, el Guadalajara recibiendo a los Tiburones Rojos del Veracruz, empate a cero goles y empate con sabor a derrota, por lo visto, en el partido para el Guadalajara. Por supuesto, y Veracruz, podremos decir lo que queramos de él, de este equipo, sin embargo, la verdad, sacó el punto que estaban deseando. O sea, hubiera sido un milagro que ganaran, creo que al final tuvieron la oportunidad muy clara para llevarse los tres puntos, pero Chivas, la verdad, no mal, que mal jugó el juego. Para mí, generó algunas secciones de gol, pero el hecho de que las haya generado no tuvo... ¿Contundencia? Sí, contundencia, y no mantuvo el nivel de esas llegadas, sino que en ciertos momentos hubo como un juego amorfo, sin mayor espectáculo, y la verdad, lamentable para todos los aficionados que estuvieron ahí presentes en el estadio. Exactamente. Porque, oye, lunes, día de fiesta. Y con un empate a cero goles ante Veracruz. Y lo que pagaron, se me hace carísimo para el espectáculo, carísimo. Nada más destacar, antes de hablar de otro tema, lo de Sebastián Jurado, el portero de Veracruz, Arquerazo, a sus 21 años. Ese es un arquerazo, de verdad, que está haciendo muy bien las cosas, este portero. No, a mí, yo creo que este portero, yo creo que va a estar en el Mundial. Ojalá. Es que tiene todas las características propias de un arquero, para defender una portería, y más la de la selección nacional. Y la oportunidad de darle minutos a los juveniles. Desde ahí, ya sacan justamente a las futuras estrellas del fútbol mexicano. Bueno, hasta aquí, el análisis de la jornada cinco, que deja a los rayados de Monterrey como líderes. Y en el sótano, a los gallos blancos del Querétaro. Vámonos, Candiño. Vámonos. Vámonos, que estén bien.